Música 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 A bebé me, a bebé, a bebé, a bebé, a bebé. O bebé, a bebé. Música Sei mohá, válco, amó, nimborá e un ahadón te, dí peromí tú e chápar, inundió a guá. Agüírande de Saitega, va el tiempo en la pasé Allá vení donde tú, a lo que eruse en nivel A lo que eruse en nivel A lo que eruse en nivel A lo que me he hecho en la cama, le iluminé la hijo de Teba En tercero, la adiós, mi abuelo, bebé Y con azot y pilo urna, a esa bella y cuama Va el ajeno y catuno, no vale y jaya lejó Va el ajeno y catuno, no vale y jaya lejó Se fue para siempre tal vez, mi amada Hoy sentí que no puedo aguantar su ausencia Cada noche volcó la pena junto a mí Y no puedo dormir pensando en ti Esos vivos ojos llenos de ternura Esos labios rojos que siempre besaban A lo que me he hecho en la cama, no vale y jaya lejó Esos labios rojos llenos de ternura Esos labios rojos que siempre besaban A lo que me he hecho en la cama, no vale y jaya lejó Esos labios rojos que siempre besaban A lo que me he hecho en la cama, no vale y jaya lejó Se fue mi amada Sabor de engaño Tienen tus ojos cuando me miras Sabor de engaño Tienen tus labios cuando me besas No eres sincera cuando me dices que aún me quieres En tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir viviendo de esta manera Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que ya no me amas Que es para otro tu corazón O que me he hecho en la cama, no vale y jaya lejó Que es para otro tu corazón Y te agradezco con toda mi vida 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 Es imposible seguir viviendo de esta manera Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que ya no me ama, que es para otro tu corazón No me ama, que es para otro tu corazón No me ama, que es para otro tu corazón Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que ya no me digas, que es para otro tu corazón Orecina ne me envía, me apelero y coba Esta jeco hoy mene, orera pero ya vía Anga y para romper tú, jepe vendoro y coaigüí Teche el mante y catuba, rembobo en mi tupas Orecina ne me envía, me apelero y coba Esta jeco hoy mene, orera pero ya vía A mi bema pilar ope, oño aquí verlo y cobe Emo en yo le fui pe, nere coba pocatupe Esta fría pebe muara insa, yo hoy cuja voy a pavé Tupas el marangatú, hay seis teporeras y juguí Te panguao y jacueisha, coa flore de no imba Tupas el marangatú, y coba pocatupe, mi tupas el marangatú, y coba pocatupe A la oreja peje, humilde pomoco y bebé, a recobiarme emo, ore de ana peje. Recuerdo de aquel ayer, mi pobre ilusión perdida, y tú ya no has de volver, ya no me importa la vida, mi pecho guarda un altar, y allí tu imagen yo adoro, tu nombre me hace buscar felices horas que añoro, la ilusión que yo forjé, revivirla junto a ti, solo sueño vano fue, esperanza que perdí, un recuerdo nada más, para mí ya es tu amor, un recuerdo que jamás morirá en mi corazón. La brisa primaveral, te nombra con frenesí, las aves con su cantar, te piden vuelvas a mí. La ilusión que yo forjé, revivirla junto a ti, solo sueño vano fue, esperanza que perdí, un recuerdo nada más, para mí ya es tu amor, un recuerdo que jamás morirá en mi corazón. La invadida ¡Gracias! 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 Música Ya veí, coñenme feliz Más el agua es ya, tu pendejo vive Música Ya veí, coñenme feliz Música Ya veí, coñenme feliz Música Ya veí, coñenme feliz Música 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 Ya son marido y mujer, hechos cumplidos, todas promesas, sendas brillosas, llenas de felicidad, llenas de felicidad, llenas de felicidad. Música 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 Gracias por ver el video